El balance es evidente, es bastante negativo. Hasta el primer gol creo que hemos sido un equipo que hemos estado bien colocado. Un equipo que hemos hecho, bueno, por lo menos estábamos compitiendo el partido, pero a raíz del primer gol y sobre todo la salida de la segunda parte ha sido bastante mala y el rival ha aprovechado sus ocasiones y ha podido cerrar algún gol más. ¿Algún gol más? Pues sí, la verdad que sí, pero es que eso se hace a base de corazón y a base de alma. Y bueno, y ahí en ello estamos, vamos a estar tranquilos, vamos a saber por qué están pasando las cosas y las cosas son muy fáciles, muy fáciles, muy fáciles de ver. A la mínima dejamos de competir y a la mínima dejamos de ser el equipo que todos queremos ser, nada más. Me preocupa todo, me preocupa todo, yo estoy muy preocupado, muy preocupado, la gente... Es que yo sé cómo es esta categoría y cómo funciona esto. Nosotros no estamos, ahora mismo no, que no, que no, que cualquier cosa, la primera ventana que dejemos abierta nos resfriamos y es evidente que nos hacen goles con una facilidad pasmosa, porque hoy ha sido la primera ocasión gol, la segunda gol, y bueno, y luego han tenido alguna más, alguna en el palo y un par de ellas más. Bueno, hemos tenido alguna, pero la verdad que me preocupa es la forma de competir y la forma de ver a la gente, cómo baja, cómo baja los brazos ante el más mínimo, ante la más mínima señal de debilidad, bajamos los brazos y no somos capaces, y el equipo no es capaz de competir. Y chicos, y eso, y lo decimos, lo hablamos, y ahora hoy no es el momento, y hay que estar tranquilos y decir las cosas a la cara, pero yo no paro de decir las cosas a la cara, y yo no veo la reacción que nuestro equipo necesita, y esta liga es muy complicada, y si no estamos preparados para competir, y si no ponemos las cosas que se requiere, con el nombre no se gana en ningún sitio, es más, vamos, perdemos seguro.